hola sonia la ju pero vamos a ver qué es la jury frisky por el amor de dios clau hola caterine londonos y ya casi no me da tiempo a leer más ya celia ana oma como estáis bueno escuchando lo que voy a decir escuchando lo que voy a decir os quiero nivel no haber comido aún o sea os quiero nivel no haber comido aún es verdad que estaba un poquito de compras después de una reunión como muy emocionante no me podía poner a escribir no me podía poner a estudiar no me podía poner a trabajar y he decidido tirarme a las calles bueno eso a ver espera que me están mandando mensajes están mandando mis amigos me están mandando cosas y bueno estoy fundida porque de dónde son las gafas d goodbye rita tiki tiki por ahí os lo dejo de goodbye rita maravillosas y tengo un montón por aquí tengo unas también de goodbye rita que me flipan que son estas que esos no son maravillosas a que son maravillosas que parezco un minion listo soy un minion listo con estas gafas que o sea chicos estoy fundida en serio y me he hecho cuatro calles o sea quiero decir he salido de mi casa a las dos porque decía que no me puedo poner a trabajar que estoy muy nerviosa porque ha sido una reunión muy emocionante que ya os contaré madre mía de mi vida qué ganas tengo de contarlo todo y estado caminando como hasta ahora que que tal os voy a contar una cosa que me pasó ayer y que me ha pasado hoy y que ha sido muy bonita y que os atañe directamente y es que ayer ayer yo salía como tocada no después de todas estas riñas en twitter donde se está gestiona donde se está gestando como toda esa especie de odio donde se odia así en general y a mí esto me pone mal me pone mal porque ya sabéis que yo necesito o sea abogo por el debate porque me parece que no hay otra manera de hacer un mundo mejor más que el debate si no queremos ser los que los que fuimos y ya sé que cuando te ponen una rodilla en el cuello el debate no vale no soy tan gilipollas como para no enterarme de esto de hecho cuando yo hablo del debate sobre todo no se lo digo a los pacíficos se lo digo a los que no a los que no debaten coño bueno el caso es que salía como tocada ojalá esté viendo este directo de la persona de la que voy a hablar entonces salí de mi casa yo vivo como en una avenida grande y hay terrazas y entonces salí y salía yo salía más revuelta y decía de verdad que está pasando entonces de repente lleva con mi mascarilla tal había un chico sentado en una terraza y me miró y me hizo usted y me sentí también así que gracias gracias por estar aquí gracias por entender que el insulto y la violencia nunca va a ser el camino que eso no me convierte en alguien equidistante que no voy a entrar nunca en movidas de insultos porque no es el mundo que quiero porque no es lo que practico yo también se dice insultar os puedo asegurar vamos yo nací en el 73 me crié en los 80 llevo el punk en la lengua pero no es el camino no es el camino desde mi punto de vista y cada uno tiene que vivir desde su punto de vista esta mañana me descojona esta mañana me levanto de una entrevista a manuel vicent que había colgado pérez reverte al cual no subo al cual no sigo perdón alguien había retuiteado entonces retuiteado la entrevista si alguien me ha escrito y me ha dicho como te atreves a retuitear a un tío que dijo que no pasaría el cuchillo a todos los catalanes y que dice entonces vamos a ver si podemos no volvernos locos bueno voy a empezar a leeros o mayra catorla hola amiga mara está de exámenes y quiere que le envíe fuerza pues claro que te la envío mi amigo marchaló anda por aquí y le voy a mandar un beso a la mamá de alguien que se llama carmen para que lo tenga es verdad que podrías haber sido la pareja de mónica naranjo pues hija quien sabe ella siempre dice que intentó ligar conmigo pero que yo tenía novio de alguna manera somos no de alguna manera lo somos a ver que os empiezo a leer que dicen las tripas de los nuevos proyectos wow es que esto es lo único que puedo decir pero mírame el ojito que se me pone como brillante hay señor como estás el día de hoy qué bonito como lo has formulado marlena estoy bien la verdad es que ha sido un día precioso ha sido un día de noticias de reuniones de gestar cosas que tienen que ver con sueños que tienen que ver con pero es que hay una que es la que me flipa donde vosotros bueno ya lo he dicho muchas veces que vosotros tenéis mucho mucho que ver han alguna recomendación cuando te quedas afónica callarse yo por eso no me quedo afónica si me callo hago pun a ver a ver ana si no te conocieses cuál crees que sería tu nombre y si yo tengo cara de llamarme y y g i g i no a ver que os leo a ver twitter no me gusta hay gente que dice twitter no me gusta mi twitter me gusta mucho como que no guardo los directos claro que guardo los directos se quedan en se quedan en mi perfil cuando tú entras no es que tenga fotos feas es que soy yo el natural entonces no no están ahí que encontraste la foto de tu mami si os la he traído os voy a presentar a mi madre doña catalina milán y camus aquí la tenéis esta es la foto de la que se hablaba el otro día es bonita no es bonita estábamos las dos brindando mira os la voy a pegar más y entonces me pasó una cosa muy bonita sabéis dónde estaba la foto que no recuerdo haberla puesto yo ahí porque yo creía que la había puesto aquí pues estaba con esta foto que es mi padre a ver uy que es que se ve se refleja la lámpara coño espérate que gire esto que se me escoba jeringa hoy que se me le pongo más la foto la esto ahí ahí tenéis a don antonio garcía y a mí con 20 años con una cara de pan que no vamos que es que no me tengo yo encima y estaba con mi padre vamos lo habré puesto yo ahí claro porque las fotos no andan pero que como ya sabéis que a mí me ocurren cositas raras pues ya os la ha presentado mi mami sí pero bueno vamos a ver ana vivo en nueva zelanda y hoy me he quedado despierta para verte en directo son las 4 de la mañana reme vete a la cámara mismo y te lo pones mañana cariño a las 4 de la mañana y me tienes despierta a las 4 de la mañana si yo no estoy en una fiesta flamenca mato a alguien yo a las 4 de la mañana no soy persona que es este pelo que me sale por aquí estoy como despeluchada a ver no crees que en algunos casos la violencia está justificada esto es una esto esto tiene un debate muy amplio yo yo creo que en la violencia nunca está justificada la defensa de uno mismo o de alguien a quien proteger sin duda vale o sea la violencia como tal no está justificada y hace que el mundo sea una mierda porque entonces claro entonces llega el policía y dice no a que yo pensé que me iba a matar y que no o sea hay que crear un mundo donde la donde la violencia esté realmente mal vista pero la violencia de los buenos también la defensa es otra cosa y hay mil maneras hay mil armas que usar mil armas que usar y esto es lo que yo creo y yo sé que hay mucha gente que me va a poner a caldo y realmente me da igual porque es en lo que creo y puedo debatir con con cualquiera y si me convencen de lo contrario diré hostia estaba equivocada y no lo había visto pero el insulto el insulto gratuito el otro día era curioso no porque había un par de mensajes bueno o más no lo sé que me ponían claro porque tú eres una blanca burguesa de mierda privilegiada y entonces me voy al perfil de esta chica que debía tener 20 años y que ponía estudiante del ceo y yo soy la blanca la privilegiada desde que tenemos agua caliente somos privilegiados todos punto número 1 punto número 2 es verdad que soy blanca es verdad que soy privilegiada y que me digan dónde hay que luchar y ya sé yo dónde hay que luchar y te puedo asegurar que me meto en muchos charcos que me implico en muchas cosas pero decir que nos dé que las armas que elegimos yo puse un tuit para el que no haya leído que decía que nos definimos por las armas que elegimos para combatir que además yo estaba pensando en el policía tío si le pones la rodilla en el cuello a alguien eres un hijo de puta sobre todo si no está justificado porque además puedes esposar a alguien si tienes dudas de que sea alguien es violento entonces de verdad hay necesidad de insulto de verdad hay necesidad de meterte con mi hijo a pesar de que yo te he explicado que es que es verdad que sigue a box y que también sigue al pp y que también sigue al peso y que también sigue a podemos de verdad necesitas insultar a mi hijo a mí que no te he hecho nada a mí que no soy trump que no soy el policía que no soy un cabronazo que no soy un violador de verdad necesitas insultarme no puedes debatir entonces el problema creo que lo tienes tú pero esto son sólo ideas mías cuál es tu lugar en el mundo el mar si ese es mi sitio en el mundo a ver que sigo leyendo qué te parece el movimiento antirracista que no cabe de otra manera que cómo vamos a ser quiero decir o eres racista o eres antirracista o eres racista o eres antirracista y yo desde luego ayer ayer veía un vídeo buenísimo y voy a usar las palabras de esa señora porque cuando alguien dice algo enorme más vale replicarlo no existe una sola raza y es la humana una sola raza no puedo entender que por el pigmento de la piel el pigmento de la piel puedas detestar a otro ser humano no lo puedo entender no lo voy a entender nunca no lo voy a justificar nunca y me parece terrorífico a ver que sigo leyendo tiqui 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 a ver me preguntáis muchos me estáis preguntando que cómo puede ser que todas las gafas me queden bien no a mí todas las gafas no me quedan bien es que sólo me compro las que me quedan bien hay algunas que me pruebo que estoy para pegarme un tiro en la frente o sea no lo voy a decir muy alto que alguno me lo tira cuál es el mejor consejo que te han dado nunca a menos muchos y muy valiosos el mejor consejo que me han dado nunca es déjate en paz déjate en paz es el mejor consejo que me han dado nunca sí a ver que sigo leyendo hoy que cansadísima estoy por dios de tanto de tanto nada vamos que esto lo entiendo me lo hacía yo pero o sea yo podía caminar dos horas diarias pero chica que camina un poquico y parecía yo parecía que me había subido el himalaya si alguien me vuelve a preguntar cuántas gafas tengo vamos a tener un disgusto y yo voy a acabar en la cárcel que no sé cuántas gafas tengo si fueras un animal cuán y cuál serías un águila sin ningún género de duda a ver que sigo leyendo te quedaría también bien el nombre de candela mira podría ser podría ser si esta es la foto me estáis preguntando si esta es la foto de la fiesta sorpresa que me organizaron que más lo pasé yo ponía cara de que estaba encantada de la vida pero yo no estaba encantada de la vida porque a mí las sorpresas me dan una angustia que me muero y me acuerdo un día una fiesta que me organizaron en mi casa que yo llegué y estaba todo el mundo guapo no lo de después de guapo tampoco lo siguiente todo el mundo como de noche maravilloso tacones y yo llegaba yo llevaba una converse una falda que era nada o sea como de tulle como de bailarina con una camiseta de acdc sin pintar sin peinar como es habitual en mí como se puede ver que es que vengo así de la calle no penséis que yo me despeino para veros a vosotros y todo el mundo así guapísimo y yo llego a mi casa y me encuentro 80 personas en mi casa con un fiestón que te cagas que yo parecía es que no sabes lo que parecía o sea es que parecía parecía la hermana de parecía cenicienta vamos es que parecía cenicienta me falta un delantal y yo qué mierda es esto bueno 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 por favor bueno por favor que me hubiera puesto casi me da un ten en ten ten claro yo me fui a duchar y me puse monísima me pinté el labio yo además me arreglo súper rápido yo en media hora estoy por irme a lo goya eh que pero vamos pero yo media hora sí Ana vas a ser la madrina de mi boda coño y yo sin saberlo Ana cómo se llama ese temazo que tienes de fondo ostras es que no sé cuándo me has preguntado este supongo que el anterior a ver ay no lo no lo veo no lo sé lo siento pero es ludovico e inaudi a ver a ver tiqui tiqui porque borraste tus descatus destacadas pues porque porque tenía algunos colas y ya había una página para los colas porque tenía y cosas que no las estaba como cuidando mucho y dije ahí mira lo borro ya está alguna vez el miedo te paralizó de tubo no sé no muchas veces pero sí me he visto en un hostia 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 que hago yo soy de reacción rápida porque soy muy de respirar hondo y seguir la intuición o sea me parece que tienes las mismas garantías de acertar siguiendo la intuición que dándole siete días cuarenta y nueve vueltas y esto se comprueba tú hablas con amigos y todo el mundo pero si está mi amigo pero si está mi amigo luis aquí por favor hola luis ahora dentro de un ratito te llamo para que me cuentes cómo estás ay por favor qué ilusión me muero mira voy a hacer un pantallazo y todo espera ya ay qué ilusión qué maravilla es cierto que hiciste primero periodismo y después fuiste por la rama de la interpretación es cierto es cierto absolutamente te quedaste disconforme con algún final de tus personajes no o sea vamos a ver hay un aquí en lo que nosotros llamamos las series el tal hay algo que es fundamental que son los guionistas sin guionistas bueno como sin actores como sin directores como sin técnicos el audiovisual se cae entonces yo suelo estar muy a favor de los finales de lo que marcan los guionistas y además agradecérselo muchísimo a ver seguimos claro me dice mi amigo miguel no te entendieron yo también creo que no me entendieron pero es que tampoco me preguntaron el problema de cuando tienes un conflicto es arrancar el debate con el insulto entonces un momento quieto parado yo no tengo nada que hablar con alguien con quien insulta y si viera que insultan a cualquiera de vosotros le pararía los pies así fuera mi íntimo amigo o sea en mi casa y lo hablábamos al principio de los directos está absolutamente prohibido hablar despectivamente de razas, de orientaciones sexuales no o sea no o sea y además si amigos míos están por aquí saben perfectamente que hablo en serio que los corrijo cuando de repente a algunos se les escapa una cosa de y entonces yo no ni lo voy a decir que les digo no digas eso no digas eso si ¿has sufrido alguna vez un episodio racista en primera persona? pues mira hostia pues mira mi hijo estudiaba en Estados Unidos cuando salió Trump entonces mi hijo tenía un amigo mirad lo que son las cosas mi hijo tenía un amigo que era chicano era es que no sé de dónde era pero el padre era o la madre era norteamericana y el padre era mexicano o algo así ¿vale? no lo recuerdo muy bien y entonces en el cole pasó uno un americano y entonces le dijo algo así no lo voy a decir literalmente porque ya hace muchos años le dijo algo así como tú vete a tu puto país ¿qué tal? y Marco acabó enfrentándose a este tipo para defender a su amigo y acabó con un ojo con el párpado de un ojo partido entonces claro cuando atacan a tu hijo o sea cuando tú conoces toda la historia conoces toda la verdad cuando tú has hablado con tu hijo y entonces llegan y es el facha de tu hijo gente mi hijo me ha enseñado unos mensajes que se me ha puesto la piel de gallina o sea se me ha puesto la piel de gallina pero estamos locos pero estamos locos pero que o sea ¿cómo podemos consentir que el hombre sea un lobo para el hombre? ¿en serio? no y bueno esa gente o la he silenciado o la he bloqueado o si era muy bestia pero gente de el facha de tu hijo debería estar muerta hoy tú a ti deberían violarte ¿qué? ¿qué estás diciendo? ¿en serio? no puede ser no puede ser en serio no puede ser tenemos la obligación de intentar hacer un mundo mejor no convertirnos en ellos convertirnos en ellos es la es la catástrofe en todos esos que detestamos ¿te gusta más aconsejar o que te aconsejen? a mí me gusta más aconsejar porque todo ese problema lo tienen otros ¿sabes? si yo no necesito el consejo dice espera que yo te voy a decir lo que tienes que hacer y me gusta mucho que me me gusta mucho que me aconsejen ¿presentarías un late show? sí sí, sí me gustan mucho las entrevistas además sí a ver aquí os ¿ves? aquí os estáis muriendo de la risa ¿cuál es tu palabra favorita? mi palabra favorita querida Lucía es sempiterno me fascina sempiterno sempiterno pero tú fíjate a ver que sigo ¿qué os estáis? a ver mi amiga Silvia que me dice tú no pareces tenicienta ni aunque lo intentes qué valor qué valor mi amiga Silvia que es lo mejor que me ha pasado en la vida Silvia Wheeler que tiene unas recetas en su perfil que es que me da un ataque que me salva te juro que me salva la existencia las cenas todo a ver que sigo leyendo a ver es que claro os voy ¿cómo? ah vale ¿por qué ya no haces el blog? mi vida básicamente deje de hacer el blog hace como unos cuatro años o sea bueno porque te han pasado cosas paranormales y tantos y tengo Twitter ¿qué haces para estar igual de joven? hija eso quisiera yo yo es que disimulo guay yo creo que no voy a ser mayor mayor nunca pero pero vamos Gabriela que te estoy viendo Gabriela que te estoy Gabriela ¿cómo que llámame a mí por Dios? si no hago otra cosa que hablar contigo por teléfono es mi repre una de mis repres porque son tres maravillosas ¿qué es lo que más valora en una amistad? me pregunta Jesús lo que valora en la amistad es lo mismo que en el amor que en la vida y que en todo tiene que ver con la lealtad con poder ser yo misma es súper importante para mí poder ser yo misma escuchar qué bonito Carlos este mensaje dice otro día que lo conviertes en un buen día gracias Carlos qué cosa más bonita me dices tiene que ver con para mí tiene que ver con la lealtad o sea con saber que la persona que puedo confiar en la persona que tengo enfrente confiar de verdad y que puedo hablar cualquier tema y que me puedo equivocar y que puedo decir lo siento si me he equivocado y que me van a escuchar Ana cántanos alguna de Mónica ni muerta vamos claro yo te canto una de Mecano si tú quieres cariño pero de Mónica que necesidad tengo yo pero si Mónica Mónica es un defecto de la naturaleza la voz de Mónica no es normal ella debe tener cruzada una cuerda vocal por el tímpano que le hace vibrar de otra manera si Mónica está ¿cómo se dice? tarareando y está en una tesitura a la que yo tendría que dar siete años de clases ¿cómo te voy a cantar yo algo de Mónica cariño? si quieres te canto algo de Celine Dion ¿qué echas de menos de tu juventud? nada estoy en ella no he hecho nada de verdad y además te lo digo totalmente en serio ¿eh? sí fíjate qué cosa ¿cuál es tu género de música favorito? a mí los cantautores a mí me gustan un cantautor más que un tonto un lápiz porque cuando de repente dicen así cositas que a mí me tiquitiqui hago estoy entrenando mientras te veo y la profe me ha reñido jajos dile a la profe que se relaje ¿sos alérgica a algo? a los gilipollas les tengo una alergia que me pongo mala sí ¿cómo te va con la mascarilla y los anteojos? no, no me pongo solo la mascarilla esto no me lo pongo porque se me empañan y no veo y como son de cerca tampoco las necesito claro a ver que seguimos venga ya está H que y ahora vota a Vox fíjate ¿ves? ¿ves? o sea ¿ves la gente? no ha votado nunca lo he explicado y esta es la quinta vez y de hecho te agradecería que te marcharas que te marcharas de este directo si esas son tus formas y tus maneras seguimos ay me ha querido Alberto Velasco por favor que bailarineres además de gran actor ay Ana esto no es intolerable es que ¿sabes qué pasa? que qué hartura ¿sabes? lejos de cabrearme me dan tanta pereza o sea me da tanta pereza la gente que es cerradita de mente la gente que no te quiere escuchar la gente que lo que quiere es el debate fácil la gente que no se va a meter con los malos sino que se va a meter con quien sabe que no le va a contestar porque ¿sabes? yo tardaría aproximadamente tres minutos en desmontarte el chiringuito y decirte que eres una tarada mental en buscar tú esto en hacer un pantallazo y en exponerte públicamente pero no lo voy a hacer porque no es como me quiero comportar puedo tener la rabia necesaria pero no es como me quiero comportar porque elegimos como nos comportamos sigo Panchet ¿cómo te gustaría morir? Ana muy viva muy viva me gustaría quemarme la vida y gastármela entera ¿eres de Andalucía? no de Alicante a ver que sigo que sigo que sigo que sigo a ver solo te pido que por muchos ataques que recibas te quedes con nosotros yo saco las uñas gracias porque la gente que saca las uñas bueno da mucho calorcito si hace falta hay mucho tonto por el mundo como tú dices somos privilegiados solos por abrir un grifo así es pero muchas gracias cariño muchas gracias bueno a ver ¿haces deporte? no me lo prometo cada noche eso sí yo cada noche pero vamos ¿qué hacer cuando te frenas en algo por miedo siempre? si ya sabes lo que tienes que hacer me lo estás preguntando pero tú sabes lo que tienes que hacer te estás frenando por miedo salta salta a no ser que sea hacer balcón que todo es métete para dentro es así y si no son leales tus amigos ¿qué haces? es que entonces no son amigos imagínate no hombre no ¿qué cosas más bonitas? ¿qué cosas más bonitas me escribís? madre mía cuando os cuente madre mía a ver que sigo leyendo uy qué bonita esta pregunta Nay Nay Salazar ¿qué te gusta de vivir? pues mira me gusta mucho de vivir saber que todo cambia y a menudo para bien en un segundo que de repente llega la llamada que estabas esperando que de repente ocurre algo no lo sé que la vida está viva y que esto hace que sea estupendo porque porque uno de repente puede tener como un momento fatal pero de repente sucede algo que todo cambia y se hace la magia ¿te halaga que tengan sueños eróticos contigo? hombre un poco chido pero luego por otro lado pienso claro ellos pensarán que estoy muy buena ya te digo yo que no pero bueno ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? un poquito bueno un poquito me da pudor me pongo un poco colorada o sea si lo estáis viendo me pongo colorada pero ah mira que bueno por aquí me estáis poniendo ay mi amigo Sebastián que me dice ya estamos con la muerte y con el cojín es que es que yo les hablo muchas veces a mis amigos de que quiero que monten un fiestón impresionante cuando yo me muera o sea que no estén ahí llorando por las esquinas yo quiero que pongan mis playlists de Spoty y que digan la jodida que graciosa era como nos lo pasábamos con ella y que cuenten anécdotas ¿no? que ya podréis ir vosotros al funeral los 9000 que somos ahora o venid porque sabréis las mismas las mismas anécdotas uy espera que estoy viendo aquí Ana eres tendencia pues esto es que ya se ha liado alguna alguno me ha dicho porque vamos ya se ha liado alguna ay pero entonces ¿qué tengo que hacer? ¿colgar solamente? cuando me pongo una camiseta que estreno para no ser atacada es que entonces ¿qué estamos haciendo con las redes? hoy estoy hoy estoy que lo mismo cobra alguien sí a ver ¿Lidia? ¿qué me dice Lidia? San José eres como los imperios que al convertirse en ellos y hacerse grandes aparecen los que intentan destruirle y eres demasiado grande mi amor tú no cuentas porque tú me amas como yo te amo a ti ¿crees que va a haber un apocalipsis el 27 de este mes? ¿qué pasa el 27 de este mes? no me he enterado a ver a ver a ver a ver madre mía si es que el chico del angelita me encanta ese Nick por favor te vuelvo a hacer a formular la pregunta que te hice hace unos meses pero modernizada ¿cómo es ser amiga de Ana Milán en confinamiento? un super abrazo querida no cambies nunca yo soy una amiga muy libre yo no te estoy llamando todos los días yo no te veo todos los días de hecho yo tengo tengo whatsapps que de repente digo a los 5 días ¡oh tía! perdón ¿sabes? perdón que no he contestado joder y puede que no vaya a alguna fiesta que hagas pero si tienes un problema mi casa siempre está abierta esto es súper importante para mí sí estoy haciendo mi proyecto fin de máster y te tengo de fondo y me encanta escucharte Cristian Cristian o Cristina espérate que no vení para cantar Cristian ten cuidado ten cuidado no te vayas a confundir y pongas algo ¿qué es lo que más te enorgullece de Marco? su nobleza su nobleza yo las he tenido yo con Marco las he tenido dobladas o sea quiero decir pero es muy noble tiene mucho sentido el honor como su abuelo a ver Mayra ¿cuántos noes has recibido antes de los síes? ¡buf! incluso cuando yo recibía muchos síes he recibido algún noes y alguno con malos modos sí pero no importa nos definimos por nuestros actos siempre a ver si Campanella te ofrece un proyecto pero sí o sí tienes que hacerlo con personajes con un personaje hechos no lo entiendo no lo entiendo mi amor no entiendo la pregunta me la vuelves a formular pequeña que no lo entiendo ¿quién te inspira para continuar cuando no puedes con el mundo lo tienes todo en contra? la vida en sí la vida en sí o sea la vida en sí me parece importantísimo atrevernos a vivir la vida con las cartas que nos hayan tocado cambiando intentando cambiar las cartas que no nos molen pero sobre todo no nos podemos privar a nosotros mismos de la felicidad que pretendemos porque entonces nos hacemos como adictos al drama ¿sabes? nos hacemos adictos al drama nos hacemos adictos al desastre entonces es verdad que todo esto lo estoy diciendo desde cierta normalidad ¿no? es verdad que hay casos que dices hostia ¿en serio te ha pasado todo eso en la vida? pero cuando hablo desde la normalidad hablo desde la vida que más o menos podemos tener todos es súper importante trabajar el no afiliarse al drama consejos para evitar la pereza pues ya sabes levantate del sofá hermosura ay por favor dice estrella mi niño le acabo de decir no toques el móvil que es Ana y dice hola Ana tiene un año hola mi amor ay a ver ya me pregunta alguien aquí ¿qué ha pasado que estás tan alterada? pues mira Ángels es verdad y te pido y te pido disculpas es verdad porque es verdad que recibir muchos ataques que es verdad que luego hay 20.000 personas que lo han comprendido 20.000 literalmente quiero decir frente a 10 lo que pasa que es feo escuchar ataques en serio pero no hacia mí porque alguien que no me conozca y que diga ¡ah! y que distante porque está de mierda son palabras nada más como dice el gran Alex O'Dogherty pero lo que me da pena no es ese ataque no son esas palabras sino ver que tenemos tan cerca la violencia ¿has tenido siempre esta forma de ser? sí pobrecita mi madre la tenía loca pues yo a mi madre todo esto que os cuento a vosotros yo se lo contaba a mi madre que a mi madre no la dejaba yo ni respirar que yo enganchaba a mi madre y empezaba porque mira mamá y entonces no sé qué y entonces mi madre se meaba conmigo eso sí se meaba y además le daba la risa y siempre hacía así y me decía hija de verdad estás fatal estás más loca que una cabra decía pero todo esto que os lo cuento yo a vosotros que me tendríais que cobrar por la terapia yo esto se lo cuento a ella se lo contaba ¿cuál o cuáles son preguntas que pertenezcan a una intimidad absolutamente privada y que considere os he contado muchas cosas privadas también pero una pregunta que hecha en el momento yo no me apetezca contestarla no sienta que que sea incumbencia de nadie sí a ver vamos a por las últimas si ahora pudieras coger un avión ¿dónde irías? ¿a Bali o a Tailandia? pero es que escúchame que bueno ¡puf! un Tailandia y cogerme una Vespino que no sé para qué porque yo no sé montar en Vespino pero ya la llevaría alguien y un por Tailandia y un comer la comida tailandesa que es mi favorita y sí me encantaría a ver ¿qué harás para celebrar tu millón de seguidores? pero ¿cuántos tengo? no lo he mirado hago así como si aquí estuviera mira lo que es no enterarse soy adicta al drama hay mucha gente adicta al drama y tenemos no, no el drama el drama hay que cortar porque el drama es un sofá muy cómodo que te destroza la espalda eso es muy mierder a ver ¿cuál ha sido el momento más feliz de tu vida? es que he tenido muchos yo es que soy muy feliz también he sido he estado muy triste bueno es que cuando la vida se vive se está muy feliz y se está muy triste ¿no? o sea si siempre estuviésemos felices pareceríamos gorkis y si siempre estuviésemos tristes pues se nos habría salido la cadena de la bici ¿no? no sé a ver que sigo leyendo ¿crees que la gente tiene la piel muy fina? no creo que hay gente que tiene el cerebro muy grueso que no es lo mismo ahora cuando estoy resolviendo ecuaciones digo tiqui 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 que os como Dios joder ¿crees que la locura es el remedio para ser feliz? siempre nos das consejos y si me permites te doy uno que nunca nadie apague tu sonrisa gracias te queremos que bonito cariño pues mira Alberto creo que sí que hay cierta fase de locura que hay que mantener en la vida los Javis tienen una frase muy buena para la felicidad que es lo hacemos y ya vemos lo hacemos y ya vemos a ver el mejor halago para Ana Milán en una sola palabra wow el mejor halago en una sola palabra honorable sí ¿qué te gustaría responder que no te hayamos preguntado? es que me lo paso muy bien es que me lo paso muy bien con vosotros ¿te gustan los perros? me encantan me encantan ¿por qué nunca fumas en el directo Ana? yo cuando empiezas disfruto del cigarrillo por respeto a la gente que no fuma porque entiendo entiendo que tengo una responsabilidad como personaje público de no incentivar a una costumbre que no mola nada entonces por respeto a vosotros pues no me fumo un cigarro ahora escúchame una cosa yo según lo corto hago y me enciendo uno también te digo ¿qué opinas de lo de Nacho Vidal? pues me ha dado mucha pena sinceramente conocí a Nacho cuando di el pregón del orgullo gay lo conocí me pareció un tipo encantador muy caballero muy educado y me parece que son esas cosas como rocambolescas que de repente se van oye que tenía una goma y me estoy cortando la circulación pero mira que es esto hola ¿qué tal? que parece que soy Frankenstein soy Frankenstein bueno me ha parecido una cosa como horrible que te pase algo así ¿no? me ha dado mucha pena me ha dado mucha pena porque me imagino quiero decir que es algo que se fue de las manos que además probablemente fue por hacer un favor ¡buf! qué situación de verdad qué situación volver a tu destino favorito sola o ir al que más aborreces acompañada volver a mi destino favorito sola si a mí me encanta viajar sola viajar sola es una puñetera maravilla que te permite conocer de otra manera gente los países hacer cosas solas a mí me gusta mucho ir al cine no mucho el resto sí sí a ver ah mira qué guay que me estáis diciendo a ver a ver a ver a ver ¿cómo que qué guapa soy por Dios? pero Hugo cariño pero por el amor de Dios cómprate un boge o algo para ver mujeres guapas pero mírame pero si parezco que me han centrifugado pero mira qué es esto si es que no sé qué mira no en serio que he ido así por la calle no no en serio o sea os he contado alguna vez que mi madre pero vamos hasta los 40 me pegaba y todo para que me peinara si fueras una canción ¿cuál serías? 40 quilates de Pasión Vega sí a ver ahora que queréis verme fumar de verdad nunca llueve a gusto de todos bueno algún día me fumaré un piti y hacemos aviso de no entrar los no fumadores yo fumo muy poco bueno en el confinamiento me pasa un poco en el confinamiento casi me fumo la mesa esto no ha molado nada sí no ha molado nada novio o amante no es lo mismo no es lo mismo es lo mismo no o puede serlo sí esta es la mejor canción de Ludovico me mueve todo adentro pues te la subo un poquito cariño ahí subidica un poquito a ver pero bueno llevamos 40 minutos que cada vez me tiráis más cada vez me tiráis más uy qué bueno esto Barre Foster ¿qué le preguntaría Ana Milán periodista a la Ana Milán actriz y al revés guau qué bueno tío ¿qué le preguntaría a la Ana Milán periodista a la Ana actriz le preguntaría si ha bajado al sótano emocional y cuánto tiempo estuvo y cómo salió y no me lo preguntéis ahora porque no os lo voy a contestar que sois más cucos que todas las cosas ¿quién quieres que gane de supervivientes? ¿quién está? ay yo no he visto supervivientes es que lo vi una vez como de pasada y además no sabía muy bien quiénes eran pues no sé que sea uno que ya que aguantara y ya ganar ¿no? no lo sé no lo sé bueno que voy a ver voy a ir me voy a ir a la última a ver a ver la última a ver claro me estáis diciendo se te está yendo el tiempo de las manos y tanto que sí a ver la última pregunta la última pregunta ¿te arrepientes de haber hecho público el insta de tu hijo? sí 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 Lola sí sí me arrepiento porque es un chaval está estudiando no ha entendido nada cuando me llamó para enseñarme mensajes que eran una burrada bueno lo senté y le dije ok mi amor te cuento cómo vamos a hacer esto ¿no? y te voy a pedir que me hagas caso tú podrías ser votante de Vox y yo no renegaría de ti en tanto que es mi hijo no sé si esto se puede entender pero además no eres votante de Vox la página de Haile Machistas no existe sigues a Vox sigues al PP sigues a o sea sigues a PSOE son partidos legales no le he visto nunca ninguna actitud entonces cuando cuando te tocan a tu hijo te están tocando algo muy sagrado o sea yo podría yo podría ahora deciros un que va me dio absolutamente igual es gentuza no no me dio absolutamente igual se estaban metiendo con alguien que aunque yo lo quisiera matar lo seguiría defendiendo es mi cachorro es mi niño no me gusta que lo ataquen métete conmigo o debate o pregunta pero claro que me impresionó mucho me impresionó mucho ver un ataque de gente además en defensa de la libertad ¿no? sí 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 ¿cuál es la diferencia entre querer y amar? supongo que quieres a tus amigos y que amar está más vinculado y que amar está más vinculado a la cosa más de pareja ¿no? pero bueno fíjate Carlos Goñi cantante de Revolver y gran amigo mío un día somos muy amigos y un día me dijo te quiero mucho y le dije ¿cuánto? y me dijo no puede ser ¿cuánto? ¿quieres o no quieres? no puedes querer un uno o un nueve ¿no? no se quiere un poquito se quiere o no se quiere y esto es así es así la gente que espera que canceles a tu hijo necesitan terapia real bueno si eso fuera todo si eso fuera todo sí bueno muchísimas gracias por todos estos mensajes ay no me digáis que estáis llorando porque entonces yo me pongo a llorar pero luego estáis los buenos los que sabemos debatir los que preguntan Michelle Brown besos belleza atómica ey amigo mío que te como entero ay Michelle que guapo es por dentro por fuera por los lados dale dale la vuelta y sigue siendo guapo por favor apareció la foto la foto de tu madre pero Nuria pero por favor ey Lucía B mira para todo Lucía B me pone ahí Bella mucho ánimo esta es la camiseta de Lucía B dramones sí venga os vuelvo a enseñar la foto de mi madre y nos vamos despidiendo la echo mucho de menos la echo mucho de menos os he contado que a veces me pasa que de repente digo uy la voy a llamar para contarle y me acuerdo que no la puedo llamar y es como hostias es que ya no la puedo llamar es que ya no puedo hacer que se muera de la risa con no sé qué bueno tan bonita mía bueno que que nos despedimos ¿no? mañana ya os digo que no porque mañana a las cinco y media tengo una súper reunión y si me mandáis un buen pensamiento yo os lo voy a agradecer pero vamos tampoco quiero decir que vosotros a las cinco y media también tendréis cosas muy importantes que hacer y que tal pero que bueno que ahí lo que ahí lo suelto gracias por acompañarme gracias por estar no lloréis no me pongáis caritas está todo bien gracias por escucharme y bueno y muchas gracias además a todos los que dais la cara cuando hay ataques a todos los que apoyáis a todos los que decís no así no es y los buenos somos más así que vámonos mis guapos a todos los que